Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, señoras y señores. Ah, eres tú, ¿verdad? ¿Me quieres hackear el programa, Belicoso? Exacto, es que estaba probando aquí un jueguito que me compré y como que hizo cortocircuito. No, mejor paga tu internet porque seguramente no has pagado el internet. Ah, estoy aquí, este, en el buen internet de la empresa y ¿sabes qué? A ver. Yo creo que se cortó después de ver tanta belleza, tanta hermosura. No, te aclaré algo, te lo dije hace unos minutos, te dije cuando tengamos aquí a nuestra invitada te vas a poner respetuoso y no vas a decir tus andeses. No, yo al contrario, fíjate, te voy a decir algo bien especial de esta mujer. A ver. Calentosa, guapa, joven, tan solo 26 años, quiero, merezco y bueno. ¡Eh, Belicoso! ¿Te quieres calmar, Belicoso, por favor? Me exalté, me exalté. ¿Sí sabes qué? ¿Su papá puede venir a hacernos las de pecs? No, no pasa nada porque estamos diciendo puras verdades. O sea, no le temes al éxito. Señoras y señores, hoy en la que van en cadena, ¡Camila Fernández! Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy súper feliz de estar contigo por fin, la primera vez que estoy aquí contigo. Oye, que estás en la que buena, qué chido, ¿eh? Qué buena onda que ya estás aquí, que es tu casa por cierto, ¿eh? Muchas gracias. Es tu casa y que sabemos que andas en friega. Digo, no están para saberlo ni yo para contarlo porque lo van a ver también acá en sus pantallas porque estamos en plataformas digitales, pero andas cansadona. Un poco. O sea, hay que decirle a la gente que también es parte del artista, ¿no? O sea, no siempre el artista puede estar sonriente. Claro, bueno, eso sí, definitivamente siempre hay que estar sonrientes, pero sí, sí está medio cansadón. Es que la promo a veces sí es cansada, ¿no? No te preocupes. Es cansada. Yo tengo un masajito. ¡Belicoso! Nada de masajes, por favor, ¿eh? Te lo pido. Me encanta. Bueno, a menos que, digo, a menos que yo esté hablando por Camila, a ver, a lo mejor. Un masaje de pies, no te lo voy a negar, ¿eh? ¡Ah, ese de esos expertos! Siempre le anda masajeando los pies al jefe, imagínate. Sí, pues, este, más que nada por el sueldo, pero por ti lo hago gratis. Nada, gracias, muchas gracias. Oye, Camila, me imagino radicas en Guadalajara, ¿no? Sí. ¿Y cuántos días ya llevas acá en Ciudad de México o apenas vas, este, casi desempacada? Este, llevo, ¿cuántos días? Es que llegué de Sacramento. Ah, ok. Y fue como, llegué, tomé un vuelo, llegué a las 2 de la mañana a Sacramento, canté, y luego tomé otro vuelo ese mismo día, a las 2 de la noche, el famosísimo Tecolote, ¿tecolote se llama? Ah, el Tecolote, exactamente. O sea, llegué y de Guadalajara me vine acá a Ciudad de México, o sea, no dormí nada, dormí dos horas. ¡Guau! Y estoy como que cruda de eso. No, ya andas con vida de rockstar, ¿eh, Camila? Ya andas acá de aquí para allá. Ahora, la pregunta del millón el día de hoy, Camila Fernández, ¿cómo lo harían dos extraños? ¿Cómo lo harían dos extraños? ¿Cómo lo harían dos extraños? Más bien. ¿Cómo? 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 Hacerlo como lo harían dos extraños, se dice. ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo lo harían dos extraños? Es así, sin pensar en los errores, sin pensar en las traiciones que has tenido con una pareja que a lo mejor tuviste muchos problemas, pero te encanta y te vuelves a recontrar y es como de, ¿sabes qué? Ya, desde cero, como lo harían dos extraños, ¿sabes? ¿Te digo algo? Me volaste la cabeza cuando vi el video. Primero el video, la neta, es que está bien bonito. Está como en un tono ahí medio sepia, medio vintage, ¿no? O sea, este concepto que me atrevo a decir, no sé, corrígeme tú, que tiene un toque como hasta cierto punto espiritual, ¿eh? O sea, se ve muy espiritual la historia de la rola, pero me voló la cabeza el hecho de cuando terminas una relación, dedicar un himno al amor. O sea, porque normalmente la gente se dedica a algo, ya sabes, para morirse, ¿no? O sea, ya no te quiero ver en mi vida. Y tú haces un himno al amor para decirle, oye, pues, aunque esto a lo mejor, como puede ser que sí, como puede ser que no, pues mejor dejémoslo como cuando éramos extraños, ¿no? Sí, 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 como lo harían dos extraños, efectivamente. Por ahí va. Sí, sí, exacto. Y el video, de hecho, también quisimos como concentrarnos en lo tradicional mexicano, pero no tanto ya yo vestida de charra, sino en las telitas mexicanas lindas, en el guarache mexicano, en una hacienda mexicana, mexicana, es una hacienda de una familia que Quiero Mucho Sonos del Meño, nos la prestaron, estuvo increíble grabar ahí, este, y sí, el video narra también el cómo puedes estar, quieres estar junto a una persona, pero estás separada, ¿no? Y nomás no puedes, ¿no? Entonces, sí, es increíble, me encantó, pues, el trabajo también de los productores, los directores, de los bailarines que salen ahí, increíble también con atuendos como tradicionales en ese aspecto que te digo, pues, mexicano lindo, también el papel picado que ha estado como presente en casi todos mis videos también. Claro. De la cultura mexicana, los colores mexicanos, nos concentramos también en el color rojo, y sí, o sea, son cositas que me encantan. Llevas una línea que justamente eres como una embajadora de la cultura mexicana, ¿no? La neta, entre el mariachi, entre todo este rollo de las vestimentas, por eso le preguntaría a Camila Fernández, ¿qué opina, por ejemplo, de géneros hoy que también están rondando por ahí como el corrido tumbado? ¿Alguna vez le entrarías, le tienes respeto, lo ves de lejitos? Yo lo admiro muchísimo y admiro también a todos los artistas que han puesto el nombre de México en alto, la verdad, o sea, siento que nos voltearon a ver, ¿no? Muchos mundialmente, ¿no? Porque es algo que, pues, les gustó a muchísima gente. A mí me gustan, me gustan canciones tumbadas también. No sé si yo haría un tumbado, a lo mejor haría como algo que hizo mi papá también, como hacer su versión más mariachi, ¿no? Con el Nata. ¿Qué hizo la de Nata, Nael? Sí, la hizo Amor Tumbado. La hizo Amor Tumbado, una versión más mariachi, más como a su estilo, ¿no? Y Chance Joe haría algo similar. Y la neta te lo digo porque, mira, no es por quedar bien, pero cantas increíble. Ya tenías como este precedente de lo que hiciste con Morat, que sonaba bastante, bastante chido. Entonces, o sea, meterte en este tema del tumbado, pues, yo creo que con esta versatilidad que tienes también sonaría increíble, ¿no? Pues, estaría interesante. Estaría interesante, exactamente. Por ejemplo, pregunta, a ver, ¿qué es lo que nadie pensaría que Camila Fernández escucha, por ejemplo, en su celular cuando estás solas? Que dices, no manches, nadie se imaginaría que me gusta tal cosa o que tengo este placer culposo o este gusto musical acá como de, no te imaginarías que yo escucho Metálica todo el tiempo. Que me estoy cansando de Calle 13 enteras, o sea, y todo el mundo es como, mi esposo así, de las primeras veces cuando éramos novios, así, volteaba y me decía, te la sabes toda, y yo, ay, sí, a ver. Y la Camila, atrévete, te salte del clóset. Sí, literal. Oye, ¿te declaras entonces hasta cierto punto, este, reguetonera? O sea, ¿te gusta? Digo, independientemente de tu parte profesional, pero acá a nivel personal te lo ataca el... Ah, sí. ¿Eres guapachosa? O sea, me gusta el reguetón de Calle 13, pero porque tiene muchos también buenos instrumentos, tiene buenos arreglos musicales, está, 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 está interesante, o sea, es una persona pensante y talentosa y lo demuestra en su música, pero está, sí está chistoso, sí, sí me gusta, creo que tengo bastantes canciones de él. Me encanta, me encanta. Es que al final, pues, eso de repente en los artistas uno los escucha de cierta manera, pero pues tienen su lado B, la neta, ¿no? Por ejemplo, ¿otro lado B de Camila Fernández? O sea, cuando uno está cantando, ¿qué está haciendo Camila Fernández? Yo, pues, cuidando a mi hija. O sea, ya, ¿y cómo le haces con este rollo? O sea, de la cantada, la hija, o sea, ¿cómo te organizas? Pues, ya crecí yo, pues, así, ¿no? En este ambiente y para mí no está tan difícil, ¿no? Hacer esto, pero a veces sí hay ratos que sí digo, y que, ay, por ejemplo, ahorita no me acompañó y sí la extraño, pero yo siempre procuro que siempre esté conmigo. Guau. Oye, Camila Fernández, que la neta, para toda la gente que ahorita la está escuchando, ya hemos rolado tus canciones aquí en La Qué Buena. Ya has estado acá, por ejemplo, con esta canción de Morat que te decía y que ahorita seguramente esta va a estar sonando. Nos encantaría, nos encantaría porque estamos en un qué buen palomazo que a lo mejor, no sé si pudieras cantarte un pedacitititito chiquititito de Comorarendos Extraños, porque nos encantaría escucharte. Sí, por supuesto. Si podrá deletarnos, guau, por favor, Camila Fernández aquí en La Qué Buena. Bésame y olvida que si nos hicimos daño, piensa en el momento en el que nos enamoramos, o bésame como se besarían dos extraños que no se deben nada y apenas están gustando. Rompe con la idea de que te estás traicionando, que el amor es ciego y aquí nadie está mirando. Y bésame como si no te hubiera lastimado, que aunque no te merezco la verdad, te sigo amando. ¡Guau! ¡Cantas bien perro, Camila Fernández! ¡Gracias! Oigan, esos, esos son cantantes. Digo, yo te preguntaría que quién admiras, sé que tienes, eres parte de una dinastía, ¿no? Evidentemente. Muchas gracias. Pero independientemente de esta dinastía tan importante, ¿admiras a alguien? O sea, ¿hay alguien con quien digas, oye, quisiera ahí hacer música con estas personas? Uy, sí, pero no te voy a decir porque ya tengo yo un... Ah, o sea, que ya está en planes. ¿Ya está en planes? Sí. Bueno, hombre o mujer, nada más dinos así. Nada, no te voy a decir. Nada, ni tantito. ¿Mexicana o internacional? Es de México, es de México. Ay, perro. Hagan sus apuestas acá en redes sociales. ¿Con quién creen que este año va a ser un feed Camila Fernández? Ahí nos lo ponen en redes a toda la gente. Sí, se lo imaginan. No. O sea, pero es que es como de un género totalmente distinto. No lo sé. Ay, no puede ser. No voy a decir. Ya voy a estar acá en Ascuas. Oye. Pero va a estar increíble porque toda la vida he admirado yo a esta persona. Ay, Dios, es que se me están cayendo. Entonces, a ver, por lo que estás diciendo, ya tiene sus años esta persona. Sí. Si toda la vida la has admirado. Siempre he admirado ya a esta persona, su carrera, su música. Nada más dinos, hombre o mujer, nada más con que nos digas hombre o mujer, no se puede ni tantito. No, no, no. Oye, ya estamos a la vuelta también del 14 de febrero. ¿Cómo festeja Camila Fernández el Día del Amor y la Amistad? Pues siempre. ¿Haces algo especial? ¿Eres romántico? Soy muy romántica. ¿Qué es lo más romántico que ha hecho alguna vez Camila Fernández con su, en este caso con tu esposo? Es que yo me desvivo. O sea, yo sí hago detallito tras detallito. O sea, hago cartas, hago pasteles, hago mensajitos, cenas. Todo lo que pueda existir cursis, lo hago yo en el 14 de febrero, claro que sí. Y de regreso, ¿de regreso han sido cursis contigo o en él? Porque mira, acá el belicoso dice que si le aceptas una cena de 14 de febrero. Sí, y es más, mira, te voy a conquistar con un poema, ¿se puede? Te hice un poema. A ver. Justamente me quedé ahorita callado porque estaba aquí escribiendo verso por verso, palabra por palabra, entonces... Belicoso, nada más no vas a decir una incoherencia, por favor, belicoso. No, no, le va a encantar, fíjate. A ver. Te voy a enseñar cómo se conquista una bella dama. Ay, mi querida Camila, escucha esto. Eres una mujer bella. Eres una mujer hermosa. Pero lo más importante es que estás bien sabrosa. Eres un improvisado. O sea, eso lo dijiste ahorita, mentiroso. No preparaste nada. No, sí lo escribí y me tardé una hora. Mira, mejor vamos a hacer algo. Muchas gracias. No, de nada es un placer, son cinco mil pesos. O sea, solo el belicoso le puedo decir sabrosa a Camila Fernández, me cae no manches. Vamos a hacer algo, vamos a cerrar esta entrevista, pero con tu rola, por favor. Claro, pues, este, tú... Bueno, solamente me encantaría que le dieras un mensaje a toda la gente, la que buena, a toda la banda, que ahorita estamos en toda la nación, estamos en cadena, en toda la República Mexicana, así que es todo tuyo, el micrófono. Ok, pues, este, a toda la gente que me escucha, soy Camila Fernández, espero que les gusten mis canciones, son desde el más fondo de mi corazón y describo todos mis sentimientos y espero que conecte yo con ustedes algún día y nos podamos ver algún día en un concierto. Los dejo con esta canción que se llama Como la harían dos extraños, los amo mucho y nos vemos muy pronto, muy seguido. Hay un grito de guerra, yo digo aquí suena y tú dices la que buena. Camila Fernández, aquí suena. La que buena. ¡Déjale! Escuchen esto.